Chicos, quiero informarles a todos ustedes que ya somos 3,800 personas que están utilizando el código de creador Bichota777 en la tienda de Fortnite. Recuerden chicos que si llegamos a finalizar este mes a 10,000 personas que utilicen mi código, estaré sorteando 20 pases de batalla de la siguiente temporada. Así que por favor, utilicen el código Bichota777 y ahora sí vamos a comenzar con el tema principal de este video. En este video te voy a mostrar todos los cambios principales y alguno que otro por ahí oculto, es decir, cambios que se han podido filtrar de esta nueva actualización. El primero de todos vendría siendo que aquí en la sección de taquilla o casillero, como tú quieras decirle, acaban de añadir una nueva opción llamada marcar como vistos. Esto lo que hace es que si tú tienes un montón de objetos nuevos, como por ejemplo un nuevo disco musical o algo por el estilo, todo esto lo marca como visto. Pero antes quiero ver qué pedo, ¿por qué me dice que tengo un nuevo disco musical nuevo? Ah, me lo acaban de dar gratis, brother. Una nueva recompensa de salvar al mundo, eh. No sabía que me lo iban a dar, vamos a ver cómo se escucha. O sea, es una recompensa nueva de esta actualización. Yo no sé si se la dieron a todo mundo o si solamente se la dieron a los que eran poseedores de salvar al mundo, lo cual es muy probable que haya sido eso último. Sí. Sí, en efecto es la música de salvar al mundo, está chulísima, me encanta. Pero bueno, vamos a marcar esta opción. Ahí está. Y todos los demás objetos que yo tenía recientemente comprados, pues ya se marcan como vistos, ¿verdad? Y ya no me van a estar molestando aquí con que taquilla tiene un símbolo o un signo de admiración, ¿verdad? Que es un poco molesto eso hasta cierto punto. Para poder enseñarles este cambio, es necesario grabar mi escritorio, porque si no, no se va a poder hacer de otra forma, ¿ok? Mira, vamos a iniciar Fortnite ahora mismo. Resulta ser con que en esta nueva actualización de Fortnite metieron un cambio que es bastante enorme, pero si eres un poquito distraído, a lo mejor ni siquiera te vas a dar cuenta. Resulta ser que siempre cuando nosotros iniciábamos Fortnite, nos daban tres opciones, ¿verdad? Que era salvar al mundo, modo Battle Royale y modo creativo. Tú podías elegir cualquiera de esos tres para poder entrar. Si eres un jugador de Nintendo Switch, creo que no tenías disponible salvar al mundo. Pero bueno, el caso. Cuando tú entrabas a Fortnite, te daban esas tres opciones, pero ahora ya no. Ahora... Ah, caray, se abrió esto. Ahora directamente ya te mete al lobby. Y tú dirás, ¿por qué, Ender? ¿Eliminaron el modo salvar al mundo o el modo creativo? No. Simplemente que ahora la única forma de poder entrar a salvar al mundo es aquí desde el lobby principal de Fortnite Battle Royale. Y tienes que buscar aquí donde diga salvar al mundo. Mira. De Epic. Salvar al mundo. O modo creativo. O modo laboratorio. Y aquí es donde tú podrás entrar al modo salvar al mundo. Esta va a ser la única manera. No va a quedar de otra. Y pues, ¿ya qué? No puede pasar nada más. Mira. Acá ahora hay un nuevo regalo, brother. No me lo esperaba. A ver, what the fuck. Ah, bueno. La recompensa que les enseñé hace un ratito. Así que supongo que sí. Les dieron esta recompensa a todos aquellos que son poseedores de salvar al mundo. Chicos. Uno de los cambios de esta actualización es esta ubicación. Que está muy cerca de pisos picados. Fíjate. Aquí es donde se encuentra exactamente. Básicamente, tú dices. ¿Por qué Fortnite añadió esto en el mapa? Y yo te responderé. ¿Quién sabe? Pero. Déjame te digo una cosa muy importante. Esta casita o restaurante. Así como lo ves. Todo tonto. Bien innecesario. Resulta ser con que más adelante. No sé si a lo largo de esta semana. O de la siguiente. Este restaurante de aquí va a ser destruido. Y tú dirás. ¿Pero por qué? No lo sé. O sea, no sé por qué los de Fortnite se esfuerzan tanto en crear una casita o un restaurante pequeñito. Para después derrumbarlo a cabo de una semana. O sea, quién sabe. Pero fíjate. Básicamente es un local común y corriente. No tiene mucho luz aquí. No vale mucho la pena como que visitarlo. Lo importante es que resulta ser con que de aquí a una semana o dos. Quién sabe. Este lugar va a ser destruido. Y se verá algo tal que así. Básicamente aquí es donde puedes apreciar que en pocas palabras. Es como una especie de agujero en el mapa. ¿Ok? Y yo creo y sospecho. Quién sabe. Pero sospecho que esta podría ser la ubicación que van a preparar para el regreso de los huevos de Katus. ¿Ok? O para los que no me entendieron, se los traduzco al español. Para el regreso del monstruo o el devorador. ¿Ok? Un monstruo que apareció en el capítulo 1. Que destruyó casi por completo. No, no destruyó ni madres. Entonces, güey, este vato nada más entró y salió así como así. Dijo, hola, ya me voy. Adiós. Y ya, o sea, tal cual. Pero bueno, básicamente este lugar va a ser destruido. Y va a aparecer un enorme agujero, pues, aquí en la tierra. No sabemos exactamente por qué será destruido. Si porque tal vez la orden imaginada va a ser un agujero aquí con un taladro. O quién sabe con qué. ¿Ok? O a lo mejor un terremoto. Dudo mucho que sea un terremoto tal cual. Así como así. Yo creo que tendrá algo que ver la orden imaginada. Pero bueno, un cambio pequeñito de esa actualización que nadie estaba pidiendo. Nadie sabe el por qué lo implementaron. Pero pues, hay que aplaudirle a Fortnite, ¿no? Pues, ¿qué más hacemos, güey? Ahora, uno de los cambios más importantes de esta actualización es uno que se encuentra actualmente oculto. Es decir, un cambio que todavía no está en las partidas. Pero que estará probablemente en las partidas de aquí a dentro de dos días. ¿Por qué dentro de dos días? Porque se ha filtrado por ahí de que habrá una nueva colaboración con Uncharted, ¿verdad? Y esta nueva colaboración, por lo visto, va a traer un nuevo objeto. Que vendría siendo este mapa que estás viendo ahora mismo en pantalla. Este objeto tú lo ves y dices, ok. Es una especie de mapa en la cual se nota la isla del mapa de Fortnite, ¿verdad? Y es medio rarito. Pero, ¿por qué van a meter esto? Pues, más que nada, va a ser un mapa del tesoro que nos va a guiar hacia un tipo de cofres especiales. Que no sabemos qué tipo de loot nos van a dar. Pero va a ser un tipo de cofres especiales, ¿ok? Y esto, básicamente, sucede debido a que en la película de Uncharted, por lo visto, siempre va a haber un mapa del tesoro. Que nos va a guiar a los protagonistas para poder encontrar el tesoro. Pero yo, sinceramente, no sé muy bien la trama debido a que es una película que todavía no se estrena. Así que supongo que sí habrá un tesoro o mapa del tesoro ahí. Mejor dicho, que nos guiará a un tesoro. Y por esa sencilla razón, pasará lo mismo aquí en Fortnite. ¿Ustedes qué opinan? Este nuevo objeto va a ser algo muy parecido a lo que existía en el capítulo 1. Donde había mapas del tesoro que nos guiaban a cofres que se encontraban ocultos. O, mejor dicho, enterrados. Otro cambio es que, por lo visto, no estoy seguro si en esta semana o en la siguiente habrá una nueva semana salvaje. Esto ya tenía muchísimo que no sucedía desde, creo que en la anterior temporada. Y, básicamente, en esta nueva semana salvaje, lo que harán es implementar durante una semana entera estos arcos, ¿ok? Los arcos van a regresar durante más o menos una semana. No sé si después de este tiempo Fortnite vaya a decidir volverlos a dejar en las partidas hasta que finalice la temporada. Pero, al menos, va a ser una semana donde habrá puros arcos de todo tipo. Igual como hubo hace unas temporadas atrás. Chicos, recuerden. Si utilizan el código BICHOTA777 en la tienda de Fortnite, aparecerán en un siguiente video tal cual y como este forrón lo están haciendo. Muchas gracias por utilizar mi código. Sigamos con el video. Un cambio pequeño de esta actualización, pero es cuanto menos interesante, es que acaban de añadirle nuevos estilos al nuevo jefe que aparece en el mapa de Fortnite. Este jefe que ya sabemos que es súper agresivo, que a la hora de matarlo nos da una tarjeta para abrir su bóveda secreta de ahí de la orden imaginada. Y, aparte, también nos da un subfusil de calidad mítica. Pues, resulta ser con que Fortnite en esta actualización decidió añadirle tres nuevos estilos a esta skin. Eso quiere decir con que probablemente esta skin saldrá muy pronto en la tienda o que probablemente es la skin de Fortnite Club de marzo. Eso aún es incierto si será de marzo o no, porque hay algunos filtradores que dicen que sí, pero hay otros con que dicen que hay todavía una skin encriptada de Fortnite Club. Y que, por lo tanto, esta no puede ser la de Fortnite Club. Así que, sin duda alguna, es una skin que se le acaban de añadir nuevos estilos. Quedó muchísimo mejor que antes, pero esperemos, pues, sea pronto cuando salga. Ojalá no se demoren un capítulo entero como ha pasado con anteriores skins. Ahora, déjenme les digo que actualmente en esta nueva actualización de Fortnite hay como 10 cosas que se encuentran encriptadas. ¿Ok? Es decir, entre esas 10 cosas podemos encontrar skins, emotes, algún evento, por ejemplo, y alguna que otra cosilla por ahí. Una de ellas se sospecha que va a llegar una nueva skin, Horizon Forbidden West. ¿Ok? Que básicamente el juego se va a estrenar dentro de tres días y se cree que van a implementar una nueva skin ya sea masculina, a lo mejor alguna que otra más. Quien sabe si una femenina, pero al menos se sabe que va a ser una colaboración o se sospecha, mejor dicho, que va a ser una colaboración con ellos. E inclusive, pues, la tienda tendrá una especie de perspectiva un poquito distinta o un fondo, mejor dicho, un poquito distinto a lo habitual. Ahora, en esta nueva actualización implementaron una nueva opción en Fortnite llamada Opciones del giroscopio. Déjenme les explico un poquito. Básicamente, esta opción solamente funciona si tienes un control de PlayStation 4 o PlayStation 5. Y funciona en una PlayStation 4 o en un PlayStation 5 o en computadora. Así que donde quiera que tengas conectado este control de esas consolas, pero que sea compatible con ellas, funcionará esta nueva mecánica. Esta nueva mecánica lo que hace es que mientras tú muevas el control, tú podrás mover la cámara de tu Fortnite. ¿Ok? De tus partidas. Lo cual es maravilloso. Tengo un tutorial más a fondo donde explico todo acerca de esta nueva mecánica con lujo de detalle. Te dejaré el link en la descripción de este video, ya que no quiero hablar nuevamente de esto debido a que ya lo hablé en un video anterior. Ahora sigamos con el siguiente cambio. Y ya por último, todo eso que estás viendo a continuación son todas las nuevas skins y emotes, picos, alas delta, de todo un poco que acaban de agregar en esta nueva actualización. Lo que estás viendo es porque probablemente va a llegar muy pronto a la tienda. De hecho, por ahí se filtró que las skins de la NBA van a terminar llegando el día de mañana cuando se actualice la tienda. Pero pues quién sabe si sea cierto o no. Ahora, lo que sí se sabe es que todo esto va a estar saliendo en el transcurso de dos semanas. Y recuerden, hay todavía bastantes skins, emotes y varias cosas más que se encuentran encriptadas y que hasta el momento no se han podido filtrar. Y que muy probablemente no se podrán filtrar hasta que falten unas cuantas horas o un par de días para que salgan a la tienda de Fortnite. Díganme qué opinan al respecto de todos estos cambios. ¿Qué cambio ha sido su favorito en esta nueva actualización? Coméntelo acá abajo en la sección de los comentarios. Y de paso, déjame tu like y suscríbete al canal. Utiliza el código BICHOTA777 en la tienda de Fortnite. Y recuerden, si llegamos a 10,000 personas que utilizan el código BICHOTA777 en la tienda de Fortnite, estaré sorteando 20 pares de batalla de la siguiente temporada. No olviden utilizar el código para que ese sorteo sea posible.